Buena Vicenta Nosotros venimos Hagámonos pa'ca Venid tomando Me voy a sentar ¿Y ahora que chisme trae mucha? No, nosotros no Solo chisme, chisme El Tomás que le viene a decir algo No hay chisme Bueno, en realidad es chisme Es chisme porque imagina Si trae una cosa buena, pues gracias a Dios Pero no tomo a nosotros Solo a meterme babosado Viene aquí, no hombre Bueno pues, eso no es cosa Que otro lo haya escuchado Sino que yo mismo vi con mis propios ojos Que el Voy a explicar Yo mismo vi con mis propios ojos De lo que ahora vi Yo le dije a este cabrón Yo lo iba a estar controlando hasta que Iba a caer, va Y ahora Que casualidad Que fue caer en mis manos Esta truchita Fue caer en mis manos Y Le tenía abrazado a la A la prima La tenía abrazada Y le dije Yo todavía te dije Que no engañaras a mi hermana Todavía le dije Así todavía le dije Allá Le dije Y le sentó un cuentazo También Le sentó un cuentazo Que yo le voy a ir a mi hermana Porque así como ustedes son primas Y No, no deberían estar haciendo esto Ya huiste hablar con ella Ya hablé ya con ella Y no este lo fue a encontrar Allá pues Yo te digo que lo fui a encontrar Pues caerlo De cava Si la misma chentona Digo Y que tiene Si él me quiere Vamos a luchar Si o no Pero ella no sabe Que somos novios Ya sabe Ya sabe Y porque la chenta Nos estaba topando En su casa también Es que Que él iba a hablar Con doña Vicenta La vicentona pues Y cabal el trucha Estaba ahí Hasta de la mano La agarró Y no hasta le salió La mesa Para algún lado Para que Se quedaran libres Ahí ¿Vos lo viste entonces? Pues yo mismo Lo comí Si grabamos Chenta Nosotros grabamos Porque aquel me dijo Vamos a ir a hablar con ella Quiero que lo graben Pero cabal Ahí estaba el trucha Ahí estaba Y yo le dije A este todavía No va a dejar hacer problema Pero hizo problema Le pegó Cuentado Y la chenta Digo ¿Qué tiene? Yo le trabamos Para el cuentazo también Porque yo le dije Que no me gusta Lo que andaba haciendo Engañándote a vos Mira pues Yo ahora Lo voy a decir Por qué razón Que el concejal Le está agarrando la mano Allí lo voy a enfrentar Si con ella Se va a quedar O conmigo ¿A quién vaya a enfrentar? No lo que puedo hacer Mira pues Sampaio una buena Amabriada A este ahorita No pero mira pues Si lo voy a amabriar Porque imagínate Que es lo que me está haciendo En la espalda No me gusta Pero si lo voy a hacer Con otro Yo sé que Se va a molestar Yo le dije ¿Qué tal si mi hermano Lo va a hacer con otro Con otra persona? Le dije yo ¿Qué tal si mi hermana Lo va a hacer con otra persona? ¿Será que te va a caer mal A vos? Le dije yo Pues que ve a ella Dije que lo haga Ah vaya Así te dijo entonces Ah vaya Le dije yo Entonces se lo voy a decir Entonces le dije yo Decíselo ¿Y por qué usted No lo comprendió? Decíselo Yo todavía le dije a ella Así se pide Así no se pide perdón Cuando uno quiere a la mujer Pues perdona mi amor Nunca lo voy a volver a hacer Mira perdoname Si lo hice Otra vez Otra vez no llega a pasar Pero no A él le vale madre Todas las mierdas Que él anda haciendo Por eso me estoy fijando Como es el hombre Como le dije Yo me tengo que fijar Como es su genio Y su forma de ser Pues no solo me voy a ir De trompa Y el amor puro tambor Le tocó Le tocó Le tromé fuerte Le tocó Su coitazo Sí porque mira Yo aquí Él chingando Mi prima Ah no hombre Esa es que no me gusta También porque Imagínate si yo lo hiciera Yo sé que Lo calla mal Porque eso es lo que le dije Ayer Que él me lo iba a llevar A la moto Y comenzó Ahí Ah DJ pues Hasta dijo Ah si ahí Si me pongo Celoso Dijo Pero si lo voy a hacer No le va a gustar Si viene O hay mirado Que lo amabriadas O que onda Pero No pero si quiere También enfrentarse Con la gente Y que le pregunte A él Pues está bueno Sí porque Mire Mire pues Mire Willy Si lo voy a decir Si se va a quedar Con ella o conmigo Ahí lo voy a enfrentar ¿Quién va a elegir De ahí Los dos? Ya ve que la mamá Usted la quiere Va de la mamá Le voy a dar quejas También Que el hijo Que anda haciendo Que cochinada Haciendo el hijo Eso sí Me voy a ir a quejar Con ella Pues para que le magre A todo Y que le pegue Porque la mamá Si es brava Le pegue todavía Con barejón Y hasta incluso Que estaba escuchando Yo que le iba a llevar A presentar A la mamá También A la chetona Ya ve Antes que voy a llegar allá Antes que voy Hasta que llega allá Le voy a decir Yo a la mamá De él Porque a mí No me gusta Primero Que me voy a adelantar Me voy a ir primero Y después Ya llego a la otra Ella va a decir Que no lo reciba Ya Es que cabal Yo ahorita no lo quiero A ver Si no Yo lo mismo Lo voy a quebrar La cara Si voy a que me caiga mal Como le dije Ahorita Que ya no solo Me voy de trompa Como le he dicho Verdad Que Hay hombres Que lo juegan La vuelta Y ahora Lo voy a hacer También No le va a gustar No le va a gustar Como le dije Si yo lo voy a hacer Yo sé que él Se va a acomodar Y así tiene que ser Porque si él lo está Haciendo Yo también lo voy a hacer Si hasta la chentona Le iba a dar A aquel duro Pues si Yo le dije Es mejor que no Me voy a intentar Pegar Porque yo no estoy Acostumbrado a pegar Mujer Y si Si intenta Pues es su problema Vaya voy con ella A decir A quien va a elegir Valdemar Si a mí O a ella Ahí si que se queda Con ella Ahí si Ahí me voy a trancar Yo Porque si va a elegir Con quien se va a quedar Si conmigo O con ella Pero ese mismo Ratito Que me lo va a contestar Lo que pasa Doña Vicente Que fíjese Que hay unas cosas Que usted no sabe Que la chenta Si sabe Y ha hablado Fuera del video Hasta que ella No lo hable Uno no puede decir nada Porque primero Usted va a pensar De que uno Anda jalando Y llevando Es mejor que se dé cuenta Y escuche Exacto Ya los videos De eso Ya van a empezar a salir Y ahí se va a dar cuenta Usted De como está Todo el El relajo Porque Si ayer me extrañé Cuando le pregunté No me acuerdo Que fue que le pregunté A él Ah si en verdad La quería La otra Eso no te importa A vos Ayer le iba a tronar Pero mejor Ay déjalo Tomás Y déjalo Yo me voy a arreglar Ahora sí Ahora sí le troné Lo voy a arreglar Porque él no se va a caer Solo así Porque no me van a mirar Para babosa Si lo voy a hacer En su cara De él Le va a caer mal También Ya pero Pero él que le dice No le dice nada Si fuera de video ¿De qué? No, no le dice nada Como de qué? No sé Tal vez O qué cosa Que le comente Algo así Fuera de cama No Está fregado Y lo que pasa Que esta vez Si cabal Lo encontró a Tomás Yo todavía le dije a Tomás Voy a repetir Ahí disculpen ustedes No vayan a hacer problema Vayan Tomás Pero Empezó a tirar Eso a matar En la mesa Lo que pasa Que Tomás Tiene razón Que se incomoda Pues no es mi hermano Pues Y más lo que le dijo Trucha Y todo eso Se incomodó más Vayan Es igual Igual que Viene un muchacho No sé Verdad Que me anda Ahí Consintiendo Yo no me voy a dejar Que me agarra las manos También Porque tiene que uno A respetar Pero Pero si el hombre Lo está haciendo La voy a hacer yo también Porque Por qué razón No Yo pensé Que cuando le zampé El cuentazo Pensé Que se me iba a venir Para encima Yo le iba a tocar Una en la cara Pero no Vayan Voy a decir Para que se le quite la maña Para que deje Está haciendo eso Voy a ir Con la chenta Con mi prima Y arreglar eso Y voy a ir A ver la mamá De él también Para que le llame La atención Pues Al hijo Porque Antes de que te madrúes Mejor andar Hablando con la mamá Para que así Sepa la mamá También Cómo hacer Y Después Arreglar eso Con la chentona Sí Porque a mí No me gusta Pues Que si Hay que elige Con quien se queda O conmigo O si no Que se queda Con él Con quien Hablas primero O si Con la mamá De Usted Tiene que Tiene que Adelantarse Pues sí Me voy a adelantar Porque antes Que va a llegar Esa Mi prima Pues Y me voy a adelantar Para que vea Que como es Dijo También De remañoso De pícaro Y por esa razón Que voy a ir A decir lo mejor A la mamá Y pues Ahí sí Ahí sí Se los vamos A farear Con la mamá Y él Pues Porque a mí No me gusta Que me están Haciendo En mis espaldas Lo están Haciendo Chenta Entonces ¿Va a ir A hablar Con su suegra? Sí Voy a ir A hablar Sí Porque si De repente Le llega la bota Se le va a adelantar Sí Voy a ir Ahora Ya después Después con la chenta Pues así que usted Pues como es su prima A ver ¿Qué van a hacer? No No es que voy a platicar Le voy a Lo voy a Los dos Él y ella Tienen que estar ahí ¿A quién va a elegir él? Si con ella O conmigo Se va a quedar Pues si con ella Pues Que se quede Pero a la chentona No lo vas a llevar allá Si no Te van a arrancar No ¿Por qué no va a pelear Voy? Yo a decirle Yo voy a preguntarle A lo demás Voy ¿Va a reclamar a ella? No A reclamarlo No Mira Yo vengo a decirte esto Te vengo a Le traigo a Le traigo a Valdemar Para que Lije ¿Con quién se va a quedarse Conmigo? Porque yo tengo Tengo eso Mi novio pues Y no sé Que es lo que va a pasar Y ahora Miro yo Que con vos Te está besando Se está agarrando No sé ¿Verdad? Que es lo que andan haciendo Pues aquí No sé ¿Qué es lo que andan haciendo? Sobre cualquier cosa No va a terminar con usted ¿Van a seguir de novio? Yo ya no Pero lo que pasa ¿Cómo él anda con la otra también? Yo ya no Mejor que siga con la otra A todos los cuentas Vamos a ver si va a estar viniendo aquí Pues sí Porque yo no me voy a dejar también ¿Van a mandar a tener la moto ahora? No, si él tiene su cicle No Porque ese día La gente le presta su moto Que se la llevaba a su casa ¿Cómo ese día No tenía moto Su cicle pues Yo me mando a traer Pero ahorita ya no Como tiene su cicle Ya no lo mando a traer ¿Y ya tiene moto? Mi moto Me sirve a mí también ¿Y ya tiene moto Porque se la presta la 80? Pues sí Mejor voy a ir a arreglar Con la mamá de él ¿Qué es lo que me dicen? Ajá Ajá Antes que ella va a llegar allá Mejor me voy a adelantar ¿Sí? Ajá Para un de mujer es doloroso ¿Pero qué se puede hacer? Hoy sí cree Porque Tomás fue Claro Siempre a mi hermano lo confío Porque ya ve que él Siempre ha estado conmigo No le miente No me miente pues Siempre él ha estado pues Siempre apoyándome pues Me abuseé porque No, no, no saqué Ni una foto Para venir Te enseñar cómo estaba Déjalo Tomás Déjalo Pero Maldé algo otro día Tiene que caer otra vez A ver si que no se me va a esconder Y a ver qué pasa Sí Así déjalo Yo soy de la comodora Ampuchica ahorita Ahorita ahí está enojada Añadita Sí Porque a quien no lo va a hacer Le va a caer mal Que le anden haciendo a uno Pues si él lo busca Pues yo lo voy a hacer también Eso no me canso de decirle Pero yo sé que él me va a mirar con otro Yo sé que él se va a poner así Celoso luego Se va a acomodar Hasta capaz que ni te va a hablar ya Pues sí Eso es lo que va a hacer Ya estás seguro Que ni te va a hablar ya Ni siquiera te va a estar ahí Molestando Correcto Eso es lo que va a querer Sí, voy a ir Sí, voy a ir Sí, voy a ir Sí, voy a ir